¡Gracias! ¡Aplausos enormes para todos los patriarcalos! Amigos, amigos, se presentan el origen de nuestro candombe, de nuestra patria, una festejar la patria con el sonar a los tambores, es algo emocionante, es algo que se siente muy profundo en el corazón. Bueno, recuerden que el candombe nace de los esclavos, el candombe es un medio de comunicación, se usó cuando las patriarcas libertarias y los negros esclavos de adentro se comunicaban con los que estaban afuera y les decían y les contaban cómo estaban todos. O sea, es mucho más que un sentir de tamboril, el tamboril es vida, es amor, es patria. Gracias a ellos, gracias a ellos tenemos la libertad que hoy disfrutamos. Señores, muchas gracias a la gente de aquí, muchas gracias. Nos queremos mucho, sensacionar todo, no hay ni cosa más linda que festejar el pueblo en sí. Nosotros somos pueblo y el pueblo sabe lo que quiere, sabe lo que va y sabe encontrar lo que quiere. Señores, ustedes hablan de generalistas y no era el único número, eh, miren que es decir, tenemos...